Continuamos en Nice Rending TV, conociendo todo lo que nos trae este maravilloso evento Bording Playa 2022, de la mano de su directora General, Idami Fernández. Idami, ¿cómo surge el Bording Playa 2022? Pues el Bording Playa surgió por primera vez en el 2007. Se fue celebrando cada año en el área de Puerto Plata, Costa Norte. Tuvo muchos éxitos, porque de verdad que no me puedo quejar con todos los patrocinadores desde un principio y todos los participantes, tanto los talentos como el público en general, tuvo muy buena acogida. Tuvimos una pausa de varios años por consecuencias personales y estamos de regreso. Gracias a Dios, es un reencuentro, el Bording Playa 2022, que hace mucho tiempo que la gente estaba esperando y ya todo en tiempo de Dios, ya estamos aquí. Excelente, un evento para toda la familia, figuras nacionales e internacionales se estarán dando cita en Nice Rending Playa 2022 en Punta Cana, jugando en esa arena blanca, aguas turquesa. La verdad que es una maravilla. Sí, la gente que conoce Bording Playa sabe que el evento es para toda la familia, disfruta. Mira, no es lo mismo tú ir a una fiesta con un artista, tú pasarte un fin de semana completo con ese artista o con tu talento favorito. Tú lo ves en la televisión en tu casa, pero tú desayunar, almorzar, cenar con ese talento, eso es lo que a la gente le gusta, el tú a tú con el talento que va a estar en Bording Playa. Y vamos a tener muchas actividades para toda la familia y fiestas bailadas. Dentro de esas actividades, unas cuantas para que el público conozca. Por supuesto, vamos a tener el desfile de las estrellas por una alfombra playera que hacemos, donde todas las estrellas nacionales e internacionales van a desfilar. Luego de eso, vamos a tener una noche bohemia, bailable también. Al otro día, los juegos en la playa, la competencia playera con todos los talentos. Un pool party con Crazy Design, vamos a hacer ahí el challenge de 1-1. Y en la noche, por supuesto, vamos a tener una noche dominicana muy buena, comenzando con Alajaza. Maravilloso, excelente. ¿Cuál es el costo del Bording Playa? Son tres noches, cuatro días, todo incluido, en un hotel cinco estrellas plus. Premium, bebidas premium, 24 horas, comida y bebida. 550 dólares por persona, todo el fin de semana. Y usted no solamente tiene todo incluido en el hotel, sino que también tiene las entradas a la noche bohemia con los artistas, a los juegos en la playa con las celebridades, a la fiesta en la piscina con Crazy Design, y en la noche, la fiesta bailable con Alajaza y los demás artistas que van a estar. Maravilloso. Una invitación a todo el público de iTrending TV a que se des cita a comprar todos su paquete para este Bording Playa 2022. Sí, pueden contactar su agencia de viajes favorita. Todas las agencias de Santiago, de Santo Domingo, los operadores van a estar vendiendo Bording Playa 2022. Lo único que le digo es que no se queden para que no le cuenten. Aprovechen y hagan su reservación con tiempo. Muchísimas gracias, Dami Fernández. Nosotros continuamos con mucho más de iTrending TV.